La tercera cosa que usted debe saber sobre sus padres es, y esto es lo más importante que yo le voy a decir en toda la mañana, su papá y su mamá necesitan que usted tome responsabilidad por su propia vida. ¿Me entendió bien? Que usted tome responsabilidad por su propia vida. ¿Por qué yo le digo eso? La mayor parte de las personas que uno visita, de los padres que uno visita, están más preocupados por los hijos que por ellos mismos. Yo visito personas que tienen condiciones de salud terribles, no se pueden mover, a veces están en silla de ruedas, caminan con un walker, tienen alta presión, tienen diabetes, tienen neuropatía, han sobrevivido el cáncer, y cuando usted va y le dice, quiero que quede por usted, y me dice, no pastor, ore por la nena mía. Ve, la nena tiene 34 años, ve. Ore por Junior, Junior tiene 42. Entonces, su papá y su mamá están más preocupados, mucho más preocupados, por usted, que por ellos mismos. La gente que tiene vidas largas y productivas, por lo regular, pueden enfrentar los cambios en la vida con madurez. Y si son gente de la iglesia, más todavía. Mire, hay gente aquí que están listos para estar con el Señor hoy mismo. Eso no es lo que les preocupa. Lo que les preocupa es, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con la nena? ¿Qué va a pasar con los nietos y las nietas? Si ellos se van. Y por eso yo le digo que es importante que para la paz emocional de sus hijos e hijas, usted tome responsabilidad por su propia vida. Y yo se lo voy a decir bien clarito. Y yo sé que yo estoy predicando en el desierto, porque la cultura puertorriqueña es lo que nos lleva a nosotros a tratar a los hijos como el nene y la nena hasta que tiene 60 años. Pero mire, después que ya usted es un joven adulto de 20 y pico de años, usted se debe independizar, usted no debe vivir con papá y mamá, usted no debe estar pendiente a que papá y mami me levanten para ir al trabajo. No, no se oye un amén. Mire, busque dónde vivir, busque dónde trabajar, lave su propia ropa, cocine su propia comida. Una persona adulta y saludable no debe depender de nadie. No debe depender de nadie. Dependen los bebés. Los adultos no dependemos. Los adultos debemos ser autónomos. Digo, a menos que usted tenga una condición incapacitante. Pues se supone que usted sea ahora un adulto que está cuidando a otros, no que esté esperando que... Pues mire, yo le voy a decir algo bien fuerte, ¿sabe? Los hijos adultos, las hijas adultas que dependen de sus padres, les hacen daño. Voy a ser más fuertecito todavía. Los matan poquito a poco. Físicamente. Porque entonces los obligan a hacer cosas que ellos se suponen que no están haciendo. Financieramente. Porque los chavitos que sus padres tenían para el retiro, se los tienen que dar a usted. Porque a los 63 años están haciendo una segunda hipoteca para darle a usted 20 mil pesos. Una hipoteca que ellos no van a poder pagar. Los matan emocionalmente. Porque uno va a visitar a esas personas y ellos lo que dicen es, Dios mío, pastor, la nena mía, encontrará su camino, encontrará pareja, encontrará trabajo, tendrá dinero, habrá comido. Y esa preocupación les sube la presión, les hace daño. Y mire, y espiritualmente, esos padres vienen aquí y lo único que hacen es orar por sus hijos, sobre todo, por los más cabeziduros. Gracias.